¿Qué es el equipo de jugadores? Yo creo que el equipo hizo un gran esfuerzo, pero vuelvo a repetir, es ir buscando gente que nos pueda aportar para el futuro. Sí, partidos complicados, jugar en el Volcán siempre es un partido complicado, más con un equipo como Tigre que tiene dos planteles. Ayer jugó, ganó 3 a 0 y no jugaron los titulares. Y si fijas los nombres que había, es un equipo con un potencial importante. Pero, repito, los partidos son 11 contra 11, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, el equipo viene mejorando e intentaremos sacar el resultado. ¿Se altera por poner al equipo? Siempre, siempre vamos a tratar de proponer, el rival después cuenta. Entonces, iremos con la intención de ser un equipo ordenado y que cuando tengamos las pelotas todos pensemos en el arco rival. No, a pesar de los antecedentes no me fijo, me fijo en el momento actual. El momento actual es tratar de que el equipo siga fijándose partido a partido, pensando en que tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posible. Y ya cuando falten 3 fechas, veremos hasta que nos pueda alcanzar. Pero bueno, el equipo da para eso. Es decir, tratar de que el equipo que tengamos, el 11, juegue 60, 70 minutos a fondo y después tratar de poner gente que nos pueda ayudar en la recuperación. No, tratar de aprovechar las que tengamos porque el equipo tiene que jugar a fondo. No podemos regalar nada. Entonces, si el plantel o 2 o 3 jugadores dan para 70 minutos, pues los 70 minutos tienen que ser a fondo. Hoy el equipo no te da para hacer un gol, ir a buscar el segundo y el tercero, que es lo que a mí me gusta. Hoy el equipo no tiene tanto gol, pero tenemos que aprovechar en base a movimientos, crear las oportunidades. Borja trae un problema ya arrastrando hace rato y por eso estuvo que pararse ahora. Esperemos que ya esté en mejores condiciones y que tenga minutos, si los tiene, para Tigres. Y pueda empezar a hacer un aporte importante en esta última etapa del torneo. Que son siete fechas sumamente importantes.